¿Sabes a quién la gente critica? Al que hace. Al que no hace nada. La gente no le critica porque no hace nada. Y voy a decir, uy, si hago y me equivoco y hago mal, hace, equivocate, pero hace, ponele huevo, loco, andá para adelante y hace igual. Porque la acumulación de errores, la acumulación de errores, eso más adelante hace la excelencia. El tema es que si nunca haces, nunca te vas a equivocar. Y si no te equivocas, nunca vas a aprender. Y si no aprendes, siempre te vas a quedar ahí, estancado, y no vas a cumplir tus sueños. Entonces, papá, lo que te digo, digan lo que digan los demás, que no te interesen las opiniones. Agarrá y mandale para adelante. Y si me equivoco, y bueno, papá, te equivocás y vas a aprender. Nadie nació sabiendo. Así que, loco, hacelo, hacelo y hacelo. ¡Para adelante, papá, que se espudran los criticones! Papá, atrás. Papá, atrás, cual? Papá, atrás, cualquiera. 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 Gracias por ver el video.